Luego de cumplirse los 90 días de licencia, Juan Barilias retomó la presidencia de la Asociación de Exportadores. Uno de los puntos más importantes de su agenda en las próximas semanas será su aproximación a las nuevas autoridades, razón por la cual buscará reunirse con los candidatos presidenciales y con los congresistas electos a quienes presentará una serie de propuestas sobre generar empleo a través de una mayor promoción de comercio o del comercio exterior.